Bueno, buenas tardes. Estamos en el ciclo de Mindfulness, como sabéis. Comenzamos en esta temporada cultural, en el ámbito cultural del Corpo Inglés, allá por septiembre. Lo vamos a continuar hasta junio. Esta es la cuarta conferencia. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes a todos. La Rojil es la persona que va a impartir la conferencia sobre compasión esta tarde. Yo soy Álvaro San Pedro, de la Asociación Española para la Investigación en Mindfulness y Compasión. El doctor García Campayo no está presente, como en otras ocasiones, pero si habéis venido a otras conferencias del ciclo de Mindfulness, lo tenemos enlatado. Entonces, enseguida aparecerá por aquí detrás. Nos dará las gracias a todos. A todos y a todas. Yo también aprovecho para todas las personas que estáis en sala, daros las gracias por haber venido a la conferencia de Maite. Y especialmente hay una persona que no está con nosotros, no es que haya fallecido, pero no está con nosotros, que es Isabel Alfaro. Isabel Alfaro es la anterior responsable del ámbito cultural del Corpo Inglés. Y quiero tener unas palabras especialmente dedicadas a ella, porque el ciclo fue trabajado, fue negociado, fundamentalmente con la organización del Corte Inglés, pero como cabeza visible Isabel Alfaro. Quiero también dar las gracias esta tarde a dos personas, una de ellas va a sustituir a Isabel Alfaro, que es Verónica. Yo le pediría una, yo pido, o os pido un aplauso para ella. Porque va a ser la persona responsable del ámbito cultural del Corpo Inglés, con quien nos vamos a tener que relacionar los colaboradores. Y luego también hay otra persona que acompaña a Verónica, que también es de la organización, que se llama Lara, que también os pido, por favor, un aplauso para ella. Porque primero, sin el ámbito cultural del Corte Inglés no hubiera sido posible. Segundo, sin Isabel Alfaro tampoco. Pero sin Lara y sin Verónica, que va a ser la nueva responsable, como os comentaba, esto tampoco sería posible. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy el doctor García Campaño, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Zaragoza y coordinador de este ciclo de conferencias sobre mindfulness que estamos desarrollando en el ámbito cultural del Corte Inglés. Quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí con nosotros, porque sin vosotros no tendría sentido ni esta conferencia ni todo el ciclo que estamos llevando a cabo sobre mindfulness. Quiero, por supuesto, agradecer al Corte Inglés su inestimable ayuda y cooperación que ha sido lo que ha permitido poner en marcha este ciclo. La Asociación Española para la Investigación en Mindfulness y Compasión es una asociación sin ánimo de lucro, interdisciplinar, internacional, cuya principal misión es la difusión de mindfulness y compasión, también la investigación, la docencia, la aplicación en el campo clínico de estas técnicas. Como asociación sin ánimo de lucro, tiene una responsabilidad social, tiene un compromiso ético y es en este contexto en el que se desarrolla el ciclo de conferencias sobre mindfulness. La conferencia de hoy esta tarde trata sobre la compasión. La ponente es Maite Navarro Gil, que es licenciada en Psicología, psicóloga sanitaria, doctora por la Universidad de Zaragoza y profesora del Máster de Mindfulness. La compasión es una técnica psicológica, una terapia, que sobre todo lo que pretende es hacernos conscientes de nuestro sufrimiento y el de los demás y en la medida de lo posible intentar disminuir ese sufrimiento. Es una manera amable de relacionarnos con nosotros mismos, sobre todo en las situaciones de fracaso, de vergüenza, cuando aparecen emociones negativas como la culpa y la autocrítica. Se sabe que es muy útil para mejorar nuestro bienestar físico-mental, para mejorar nuestras relaciones interpersonales, y se está utilizando mucho en la depresión. Este es el contenido de la conferencia y por eso espero que podáis disfrutarla y de nuevo os agradezco vuestra presencia hoy aquí en el Corte Inglés. Buenas tardes a todos, es un placer estar con vosotros. Me uno a los agradecimientos del doctor Javier García Campaño y de Álvaro y sobre todo agradecerle a Álvaro toda la dedicación que hace para que esto sea posible y todo su cariño. Muy bien, pues nada, yo lo que os propongo es que esto sea una conferencia interactiva en el que cada vez que vosotros queráis podáis levantar la mano, podáis aportar algo, podáis hacer alguna pregunta, con independencia de los últimos diez minutos que dejaremos para debate y reflexión. Muy bien, pues si os parece, podemos comenzar definiendo un poquito qué es la compasión. Seguramente algunos de los que estamos aquí habremos oído hablar algo de este término, sabemos que tiene ciertas connotaciones negativas para nuestra cultura occidental y vamos a intentar profundizar sobre él para poder entenderlo mejor. Sabemos que actualmente existen terapias de diferente tipo de generación, tenemos las terapias de primera generación, de segunda, llegan las de tercera y dentro de las de tercera de generación es donde se encuentran las de mindfulness y compasión. ¿Qué es lo que nos aportan este tipo de terapias respecto a otras que ya existen? Lo que nos aportan es la manera de relacionarnos con los pensamientos. Hasta ahora la psicología lo que nos decía es que un pensamiento positivo obviamente genera una emoción positiva y a consecuencia se produce una conducta. Por lo tanto, la psicología lo que nos enseña de alguna manera es a reestructurar los pensamientos que tenemos negativos para convertirlos en positivos. Sin embargo, llegan las terapias de tercera generación y lo que nos dicen es que no hace falta que modifiquemos el contenido de los pensamientos para poder sentirnos bien, sino que tan solo es necesario que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con esos pensamientos. De tal manera que desde las perspectivas de tercera generación se plantea que no es tan importante el contenido mental que surge como la identificación que yo tengo con ese pensamiento. Es decir, quedaría igual que mi pensamiento fuese de me quiero comer un helado de chocolate a mataría a mi pareja. Así a priori no lo vemos lo mismo, pero realmente lo que nos hace daño es el involucrarnos y el identificarnos con ese pensamiento, más que el contenido mental que aparece. Entonces Mindfulness es una terapia de tercera generación que lo que nos enseña es a poder distanciarnos de los pensamientos de tal manera que estos pensamientos nos hagan sufrir menos porque la identificación con ellos es menos potente. Mindfulness es la atención plena al presente con una serie de características y con un valor muy importante que es el de la compasión, el de la conexión con todos los seres humanos. No es atención plena simplemente porque si no cualquier persona que estuviese haciendo un acto macabro con plena consciencia diríamos que es un acto de Mindfulness y no es así. Fijaros que las investigaciones científicas lo que nos dicen es que la felicidad se encuentra cuando nuestra mente está conectada con lo que estamos haciendo en cada momento. Es decir, que por lo general lo que cronifica la depresión o determinadas patologías es que nuestra mente esté siempre divagando por determinados contenidos del pasado o del futuro. Cuanto más felices somos es cuando nuestra mente está más conectada con lo que hacemos en cada momento. Es donde se obtienen los mayores niveles de bienestar personal. Yo puedo estar en la playa, un día buenísimo, ahí en bañador, sintiendo la arena, las olas del mar y estar pensando en todas las preocupaciones que tengo en el trabajo. Y voy a ser muchísimo más infeliz que si estoy en mi casa fregando los platos siendo muy consciente de eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos encontrando actualmente es que realmente los problemas que tenemos suelen estar más aquí que en el exterior. No hay tantas circunstancias adversas que tengamos que modificar que a veces sí que las hay como la propia relación que generamos con nuestros pensamientos, con nuestras rumiaciones, con nuestra crítica y con nuestras preocupaciones. Y es ahí donde Mindfulness y Compasión nos ayudarían a manejarnos con este tipo de pensamientos de una manera diferente. Se dice que Mindfulness y Compasión son las dos alas del pájaro de la sabiduría, de tal manera que sin una de esas alas el pájaro no puede volar. Se han asociado este tipo de técnicas con la prevención de determinadas patologías. En concreto se ha demostrado que son muy útiles para la depresión, para la ansiedad y no solamente para eso, sino también para mejorar los niveles de bienestar personal de las personas. Vivimos en una sociedad en la que actualmente se dice que una de cada tres personas tendremos depresión. Es decir, ya sabemos que un tercio de la población va a padecer algún tipo de patología. Otro tercio de la población no somos felices, no hay enfermedad mental pero no hay felicidad. Y otro tercio son los que dicen que sí se encuentran bien. Es decir, que entre los que tienen algún tipo de problema mental y los que no encuentran la satisfacción con la vida son aproximadamente dos tercios de la población que no encuentran la felicidad. Entonces, estas cifras son realmente preocupantes. Vamos a comenzar hablando sobre el desarrollo de nuestro cerebro para poder entender mejor qué sería esto de la compasión. Sabemos que los humanos estamos atrapados en el flujo general de la vida. No somos especiales, nos creemos que sí, ese es uno de los principales problemas, pero la vida para nosotros es supervivencia, igual que para cualquier otra especie. ¿Qué nos sucede? Que en un momento dado de nuestra vida hemos dejado de actuar como otros animales y hemos empezado a tomar conciencia de nosotros mismos, de la muerte, de la espiritualidad y es ahí donde han comenzado a aparecer todos los miedos. Cuando el ser humano, en algún momento de su existencia, ha sufrido un proceso de transformación y ha podido empezar a hacerse determinadas preguntas sobre la muerte, la vida, su sentido, la espiritualidad. Sin embargo, lo que sabemos es que las personas estamos inversas en la corriente de la vida y que prácticamente no hemos elegido nada. Y esto es muy doloroso porque no elegimos nacer ni nuestros genes, no elegimos nuestras emociones, no elegimos nuestros padres, que es un tema a veces muy conflictivo, no elegimos nuestro cuerpo ni cómo funciona, no elegimos nuestros deseos ni necesidades humanas, no elegimos el momento histórico en el que nacemos con la trascendencia que tiene este hecho y simplemente llega un momento en el que nos damos cuenta de que estamos aquí. Pero, ¿alguno de vosotros ha elegido algo de lo que hay aquí? No. Por lo tanto, nuestro destino es sobrevivir para reproducir la especie y si hay suerte, ser felices. Fijaos que uno de los principales motivos por el que las personas sufrimos es porque tenemos el concepto de que tenemos que ser felices. generamos unos altos niveles de expectativas de cómo tiene que ser nuestra vida. Se sabe que a mayor nivel de expectativas de cómo nos tienen que ir las cosas, más fácil es que esas expectativas no se cumplan y por lo tanto, que mayor sufrimiento podamos experimentar. Este es un tema importante porque fijaros que el cerebro ha evolucionado mejor que otras especies pero sin embargo lo único que nos asegura es la supervivencia pero no la felicidad. Es todavía un cerebro muy imperfecto. Entonces, por lo general lo que nos sucede es que vivimos en una sociedad en la que estamos continuamente proyectados hacia lo que nos gusta. Vivimos en una búsqueda incensante de conseguir lo que nos gusta para poder ser felices mientras por el camino vamos rechazando todo aquello que no nos gusta o que nos hace sufrir como si fuese un tema que pudiésemos controlar. Fijaos que todas aquellas personas que sufren de ansiedad es por un problema de control porque quiero controlar lo incontrolable ¿y qué es lo que todos los seres humanos queremos controlar? Pues lo que queremos controlar es que me quieran tener éxito tener salud ¿y qué poder de control tenemos sobre eso? Por lo tanto, vivimos con unos altos niveles de frustración peleándonos con la realidad y con cada evento negativo que nos sucede sin aceptar que esos eventos negativos forman parte de la vida porque el concepto que cada uno tenemos interiorizado es que la vida es para ser felices y que las cosas nos deberían de ir bien sin embargo, fijaos que no hay ningún principio universal que diga cómo tiene que ser nuestra vida al final lo que podemos ver es que la vida es una interpretación que no hay nada en concreto por sí mismo que sea bueno o malo de hecho, sabemos desde el punto de vista psicológico que dos personas con los mismos hechos una de ellas puede desarrollar una depresión y otra no tenerla eso denota que las cosas no son por sí mismas ni intrínsecamente positivas ni intrínsecamente negativas sino que lo que más condiciona esas experiencias que vivimos es lo que nos decimos de ellas no tanto lo que nos sucede como lo que nos decimos continuamente de lo que me sucede esto es un tema importante ¿no? me deja mi pareja ya me puedo decir me he quedado sola de por vida a ver quién me quiere ahora eso genera unos niveles de frustración y de negatividad muy potentes o puedo decir bueno pues si la relación no iba bien es el momento de empezar algo diferente es el mismo hecho pero ante el mismo hecho una persona podría desarrollar una depresión y otra persona no pero al final esto lo delimita el concepto que tenemos de cómo tienen que ser las cosas que nos suceden los seres humanos por así decirlo tendríamos tres tipos de cerebros por un lado tendremos el cerebro reptiliano que está más enfocado a lo que es el territorio la agresión la caza el sexo es decir un poquito a cubrir las necesidades básicas vitales luego estaría el cerebro mamífero que se basa más en el cuidado en los grupos las alianzas el estatus y por último el cerebro más neomamífero que es el que consistiría en la capacidad de fantasear pensar sobre nosotros y sobre nuestras emociones y sobre todo en lo que más daño nos hace a los seres humanos pensar en lo que piensan los demás de nosotros que es una fuente de sufrimiento inevitable porque al final todos nos manejamos por unos altos niveles de deseabilidad social yo quiero proyectar en los demás mi mejor imagen por lo tanto que sabemos que las emociones son adaptativas de hecho el dolor es adaptativo sirve para qué para garantizar la supervivencia yo toco algo que me quema y rápidamente quito mi mano el cerebro me manda la señal de que eso es un estímulo aversivo para que no me queme para sobrevivir sabemos que todas las emociones tienen ese carácter adaptativo la ansiedad para estar alerta y poder evitar un peligro el asco para poder evitar sustancias nocivas sin embargo en la época de los depredadores aunque eran emociones muy útiles porque garantizaban la supervivencia nos encontramos que actualmente en nuestra sociedad actual estas emociones ya no cumplen esa función adaptativa de antes porque a priori ya no tenemos depredadores externos yo salgo a la calle y nadie se me va a comer que yo sepa pero nosotros a través de nuestros propios pensamientos de nuestra crítica y de nuestra rumiación nos hemos convertido en nuestros propios depredadores internos ya no hay amenaza externa o por lo menos la amenaza externa ya no es como antes pero ahora estamos combatiendo con una peor que es la amenaza interna lo que yo me digo continuamente de mí mismo de lo que me sucede y de la vida nos imaginamos aquí por ejemplo un cerdo diciendo no me puedo creer que sea tan sucio que dirá la camada este planteamiento diríamos es absurdo sabemos que otros animales no se preocupan por su autoimagen de la misma manera que lo hacemos nosotros nos imaginamos aquí al lobo diciendo no debería de enfadarme tanto que culpable me siento otros animales tampoco se juzgan por sus respuestas naturales sin embargo los seres humanos estamos continuamente criticándonos y juzgándonos por todo lo que hacemos no solamente a nosotros sino a los demás también no dejamos que se salve nadie por lo tanto que sabemos sabemos que las personas tenemos un sistema de alerta muy desarrollado qué es lo que nos sucede cuando aparece un peligro determinado se activan múltiples partes de nuestro cuerpo esto es muy positivo se activan múltiples partes de nuestro cuerpo para poder huir del estímulo amenazante pero esto ¿qué provoca? lo que provoca es que estemos continuamente vigilando y depositando nuestra atención en las posibles amenazas que puedan existir a nuestro alrededor os pongo un ejemplo se hace de noche me voy a mi casa y me atracan en ese atraco todo mi sistema de alerta se activa se activa para que yo pueda dar una respuesta adaptativa a esa amenaza y pueda huir pero ¿qué va a pasar mañana? mañana yo saldré a la calle sin ningún miedo sin ningún tipo de preocupación o probablemente estaré continuamente en mi atención focalizada en que me pueda ocurrir otro miedo otra cosa en esta calle que está a oscuras en esta persona que me mira es más bien esta experiencia ¿verdad? la que nos sucede habitualmente entonces ¿qué es lo que sabemos? que los seres humanos continuamente nos retraumatizamos con las cosas que nos suceden es decir el pasado está estupendo para que podamos aprender de él pero el aspecto negativo es que continuamente traemos a nuestra mente las cosas negativas que nos han sucedido porque no lo podemos evitar no tenemos una capacidad diferente de poder gestionar ese malestar emocional que hemos experimentado y esto sabemos que si no se trabaja en contexto de terapia no sirve para nada porque ¿de qué me sirve estar pensando en el posible atraco que tuve ayer? yo no lo elijo pero no lo puedo evitar toda mi atención y mi cuerpo está activado fisiológicamente para proyectarme por inercia hacia la amenaza sabemos por qué las cebras no tienen úlceras está una cebra felizmente pastando aparece un león la cebra dispara su sistema de alerta para poder huir del león se echa a correr sobrevive la cebra va al día siguiente a un psicólogo porque tiene trastorno de estrés postraumático no la cebra a las horas vuelve a sus niveles basales y está con atención plena lo que está haciendo en ese momento de hecho es capaz de estar comiendo a unos metros que estén devorando a otra cebra cerca de ella pero a ella le da igual el león coge una depresión porque se piensa que es un inútil y que nunca le irá nada bien no sabemos que ese es un comportamiento muy típico de los seres humanos por lo tanto sabemos que nuestra mente ha evolucionado generando determinados aspectos positivos y negativos para la vida como consecuencia de la evolución podemos pensar en el futuro eso es estupendo que podamos pensar en el futuro ¿por qué? porque nos ayuda a planificar nuestra vida nos ayuda a resolver problemas pero ¿qué tiene de negativo? que continuamente creamos bucles de preocupación por cosas que pensamos que nos pueden pasar o imaginamos cosas terribles me dejará mi pareja voy a enfermar me moriré el tema de la muerte sabemos que es uno de los temas que mayores niveles de sufrimiento os conlleva el pensar que nos puede pasar algo que vamos a enfermar y que vamos a morir cuando fijaos que es curioso porque es de las pocas cosas que tenemos todos los seres humanos seguras y sin embargo generamos continuamente esos bucles de preocupación pensando en cosas malas que pueden sucedernos porque de alguna manera pensamos que si yo las rumio voy a poder prevenirlas es decir intentamos generar un control sobre nuestra vida que como ya decíamos antes es absolutamente incontrolable por otro lado como consecuencia de la evolución también podemos pensar en el pasado esto está muy bien porque dices bueno aprendo de lo que me ha sucedido he tenido una pareja con la que me ha ido muy mal la relación era muy tormentosa yo aprendo de eso pero por lo general ¿qué es lo que hago? traer continuamente a mi mente recuerdos traumáticos de cómo era esa relación y por último hemos desarrollado un claro sentido del yo como aspecto positivo el sentido del yo nos ayuda a integrar experiencias pero como aspecto negativo juzgamos la forma en que actuamos continuamente y pensamos en cómo nos evaluarán otras personas un tema que como ya decíamos antes nos afecta muchísimo la evaluación social ¿qué sabemos del apego en el ser humano? sabemos que el apego es la base de la conducta en los mamíferos no la veremos en otras especies como los reptiles los mamíferos somos los animales más sociales de hecho tenemos la infancia más larga si no cuidasen de nosotros cuando nacemos nos moriríamos de hecho ¿cuántos años es un niño independiente de sus padres? ¿cuántos años le cuesta ser independiente? ¿40? bueno por ahí iríamos actualmente pero sabemos que si no nos cuidan hasta por lo menos los 12 primeros años de vida no podemos sobrevivir por nosotros mismos por lo tanto tenemos la infancia más vulnerable moriríamos si no nos cuidase y sabemos que desde que nacemos estamos absolutamente diseñados para el afecto todos los seres humanos queremos afecto todos te diga lo contrario miente porque es es evolutivo es biológico de hecho un bebé desde que nace tiene la capacidad de sonreír y no es algo aleatorio es como hey que estoy aquí hazme caso y los padres desde que lo tienen básicamente lo quieren algo que no ha hecho absolutamente nada para ganarse el amor algo que solamente llora se caga se mea no te deja dormir la respuesta natural sería estamparlo pero tú ya lo quieres eso es porque es un tema biológico es un tema evolutivo por lo tanto todos los seres humanos deseamos que nos quieran deseamos que nos cuiden y más nosotros que como mamíferos tenemos la infancia más larga y más vulnerable con el resto de las especies por lo tanto sabemos que esta capacidad de recibir afecto se desarrolla en la infancia y que el abandono o la falta de afecto en la infancia va a traer unas consecuencias muy nefastas en la edad adulta cuando somos pequeños toda nuestra base de seguridad nos la dan nuestros padres de hecho sabemos que las emociones se interpretan a través de ellos ocurre algo en casa se cae un plato yo miro a mis padres si mis padres se ríen yo me río aprendo que eso es algo positivo gracioso si mis padres se enfadan yo me enfado es decir continuamente tenemos la necesidad de ser cuidados y la manera en que de pequeños podemos ser cuidados es en base a dos grandes ámbitos o bien necesidades básicas cubiertas que yo esté limpito que yo sienta que tengo un techo donde dormir que no me voy a quedar en la calle en cualquier momento y por otro lado las necesidades emocionales básicas es decir cuando yo sienta miedo me cuiden me arropen me transmitan seguridad y eso de alguna manera es lo que va a forjar el modelo de apego que desarrollamos en la edad adulta es decir que ya en los primeros diez años de vida los niños ya han desarrollado el concepto que tienen de sí mismos del mundo y de los demás si en casa me cuidan el mundo es un lugar seguro si en casa no me cuidan como van a cuidar en otro sitio si alguna vez habéis venido a algunas de las otras charlas que hemos hecho aquí hemos explicado en qué consistía los dos grandes sufrimientos que experimentamos en la vida decimos en mindfulness siempre que hay dos tipos de sufrimientos uno de ellos es el dolor primario aquel dolor que se produce por el simple hecho de estar vivos y que todos vamos a experimentar el enfermar el envejecer el morir el perder a seres queridos y el segundo sufrimiento es el sufrimiento secundario que decimos que es lo que nos decimos del sufrimiento primario es decir sabemos que cuanto más apegados estamos a las cosas más sufrimos cuando las perdemos porque la vida es un continuo proceso de transformación todo lo que tengo lo voy a perder hasta mi vida lo voy a perder lo voy a terminar permitiendo todo cuanto más me apego a lo que tengo cuando eso me falta más sufro entonces sabemos que ese sufrimiento es inevitable pero que luego está la experiencia secundaria de lo que nos decimos continuamente de lo que nos está pasando y que esa experiencia secundaria como ya decíamos antes es la que nos produce un mayor nivel de dolor mucho más que el dolor primario vamos a ver unas imágenes un sí o uno solo mojaros un poco nos producen diferentes emociones por lo tanto ¿cómo se define la compasión? fijaros que si nos vamos al dicindario de la Real Academia Española la compasión se define como el sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias este es un concepto digamos que un poco negativo ¿no? de hecho yo estoy segura de que si alguno de vosotros os dijese me compadezco de vosotros nos gustaría nos gustaría porque los occidentales lo tenemos asociado a un concepto muy negativo según esta definición se entiende que yo soy la persona que tengo compasión de ti yo estoy muy bien y tú fíjate que pena das estás hecho un trapo y por lo tanto hay una relación asimétrica yo que estoy bien y tú que eres el que das pena sin embargo este concepto de la compasión nosotros a través del lenguaje coloquial lo hemos ido vulgarizando en sus inicios no significaba esto de hecho en los países anglosajones no tiene el mismo significado actualmente el tema de la compasión está en pleno apogeo al principio los libros que se escribían les camuflaban el título para poder engañar al lector no se ponía la palabra compasión hay libros con títulos como sea amable contigo mismo y hoy en día a través de la entrada de las terapias de tercera generación aquí en occidente es un tema que ya está bastante aceptado y ya hay libros con los títulos de compasión que se venden sin ningún tipo de problemas pero a priori suele ser un título que echa un poquito hacia atrás ¿cómo se define el concepto de compasión? la compasión se define como la aceptación o reconocimiento de que los demás al igual que uno mismo quieren la felicidad y tienen derecho a vencer el dolor fijaos que al final la compasión sería un sentimiento entre iguales entender que el sufrimiento nos iguala a todos los seres humanos y que además todos vamos a pasarlos mal hoy soy yo la que está sufriendo pero probablemente pues mañana seréis cualquiera de vosotros ¿no? al fin y al cabo si os fijáis los seres humanos sufrimos siempre por situaciones muy similares lo que más nos importa a todos es siempre lo mismo ¿para qué se ha demostrado eficaz la compasión? la compasión se ha demostrado eficaz sobre todo en aquellas personas que tienen altos niveles de culpa la culpa es una emoción muy destructiva la culpa por lo general suele venir un poquito de las familias si somos personas con mucha tendencia hacia la culpa en la edad adulta probablemente será porque en la infancia hemos experimentado altos niveles de culpa ya sabemos que no hace falta que las familias nos digan algo de manera explícita para que sepamos si eso está bien o mal ¿no? a mí no hace falta que me digan eres tonta para sentirme que soy tonta entonces sí que suelen ser emociones complejas que se suelen interiorizar en los primeros años de vida y que luego en la edad adulta arrastramos cuando hay rencor cuando hay altos niveles de rumiación todo ese tipo de emociones que generan altos niveles de hostilidad hacia la persona es en los que mejor se puede trabajar la compasión tanto para nosotros mismos como para los demás para los demás sobre todo para poder reparar emociones como el odio el rencor que alguna vez alguna vez habremos experimentado alguno de aquí ¿no? la típica persona que no conseguimos reconciliarnos ¿no? entonces digamos que la compasión se trabaja sobre todo para reparar las emociones difíciles fijaos que los seres humanos desarrollamos unos altos niveles de autocrítica hacia nosotros mismos a nosotros mismos nos tratamos fatal si ahora nos viniese un amigo y nos dijese que ha tenido un problema lo que nos saldría es decirle venga que no pasa nada que tú eres muy valioso piensa en esto bueno que hiciste piensa en lo otro pero sin embargo cuando fallamos nosotros somos muy despiadados entonces fijaos que la verdadera compasión empieza por cuidarse y quererse a uno mismo porque al final lo que vemos es que las personas cuando nos queremos lo suficiente a nosotros somos capaces de poder establecer relaciones equilibradas y estables con los demás es decir si yo no me quiero lo suficiente siempre voy a tener a mi lado a alguien que se vaya a aprovechar de mí porque yo no voy a saber poner límites entonces es el entendimiento de que yo soy igual que los demás y que los demás son igual de importantes que yo mismo y es el tratar de desarrollar este sentimiento de conexión hacia el entorno reparando emociones difíciles tales como la culpa la hostilidad la crítica Christine Neff tiene un libro es la autora del libro que os comentaba antes de ser amable contigo mismo es un libro de compasión es uno de los primeros que se escribieron y ella lo que dice es que la compasión estaría formada por tres elementos muy importantes el primero de ellos sería mindfulness es hacerlos conscientes de que estamos sufriendo es decir para que aparezca la compasión tiene que haber un reconocimiento de que lo estamos pasando mal de que hay una situación adversa a nuestra vida que duele el segundo elemento es el de la humanidad compartida es el reconocer que el sufrimiento y las dificultades son parte de una experiencia humana común es decir es entender que nada de lo que me pasa a mí es tan único y genuino como nos creemos habitualmente posiblemente cientos de generaciones han sufrido por aspectos similares a los que a mí me ocurren y cientos de generaciones futuras también sufrirán por lo que a mí me está pasando ahora mismo y el último paso de la compasión es el de la autocompasión el de cuidarnos y querernos a nosotros mismos en lugar de criticarnos y de machacarnos como lo hacemos comúnmente comentarios hasta aquí ¿alguna duda que queráis plantear? muy bien pues si os parece yo os propongo que hagamos una práctica para ver que sería esto de la compasión ¿os apetece? muy bien pues vamos a adoptar una postura cómoda sobre la silla vamos a cerrar los ojos vamos a dejar que nuestro cuerpo se asiente y vamos a comenzar realizando varias respiraciones profundas de tal manera que podamos sentir e intensificar la sensación de la respiración en nuestro cuerpo y vamos a traer a nuestra mente alguna situación reciente de las últimas semanas o de los últimos meses en la que nos hayamos sentido mal no escogemos la situación más adversa que podamos experimentar pero si una situación de dificultad moderada en la que podamos conectar con el dolor tratamos de recordar de la manera más fidedigna posible esta situación adversa que vivimos recordamos como fue con quien estábamos cuando sucedió que fue lo que nos dijeron exactamente cuál fue el estímulo que desató nuestro malestar y cómo reaccionamos nosotros tratamos de hacernos conscientes de cada uno de estos elementos y vamos a tratar de descubrir la parte más vulnerable de nosotros mismos en esta situación si quizá lo que nos sucedió es que nos contestaron mal lo que nos hizo daño no fue la contestación sino el pensar que éramos poco válidos que no éramos lo suficientemente queridos que no estábamos siendo aceptados o respetados y vamos a conectar con las emociones que esto nos produjo pudo aparecer tristeza miedo sensación de inseguridad probablemente pudieron surgir varias emociones concatenadas y la primera parte de la práctica es decirnos a nosotros mismos que esto duele reconocemos que estamos en una experiencia de dolor la segunda parte es entender que esto que estamos sintiendo pasará seguramente a lo largo de nuestra vida ya habremos experimentado otras situaciones difíciles en las que lo pasamos muy mal y las que probablemente no éramos capaces de ver más allá y sin embargo con el tiempo esas situaciones se han transformado y las hemos superado al final todo pasa tener presente la impermanencia de la vida nos ayuda a poder relativizar lo que no sucede con mayor facilidad el tercer elemento de la práctica es desarrollar un sentimiento de humanidad compartida es el entendimiento de que cientos de personas seguramente podrían entendernos en este problema que estamos experimentando actualmente como decíamos antes es desarrollar el sentimiento de humanidad compartida muchas generaciones antes que yo han pasado por esto y muchas generaciones después pasarán por esto también al final el sufrimiento nos iguala a todos los seres humanos y todos sufrimos y el último elemento de la práctica es generar un gesto compasivo hacia nosotros mismos que nos ayude a evocar la compasión la compasión habita dentro de cada uno de nosotros pero al principio puede resultar muy artificial cuanto más lo trabajemos podremos conectar con ella de manera más genuina y el cuerpo es clave para poder hacer que emerja esa sensación de compasión podemos para ello abrazarnos si queremos a nosotros mismos o tocarnos la zona del pecho o las manos o cualquier gesto que nos ayude a sentir nuestro propio cariño y tratamos de mantenernos con este gesto durante unos instantes simplemente cuidándonos por estar mal en lugar de criticándonos como lo haríamos habitualmente y poco a poco al ritmo que queramos podemos deshacer el gesto volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo y de la respiración y al ritmo que cada uno queramos comenzamos a movernos y vamos abriendo los ojos ¿qué tal? bien esta sería simplemente una práctica básica de compasión hacia nosotros mismos también hay prácticas de compasión hacia los demás para poder reparar emociones difíciles y por emociones difíciles entendemos cualquier relación social que se pueda generar en un momento de conflicto puede ser con un compañero de trabajo con algún familiar de hecho ya sabemos que con las personas que mantenemos unas relaciones más íntimas son con aquellas con las que probablemente aparecen a veces más dificultades la idea sería cuando estamos mal seguir estos pasos este sería un ejemplo hacernos consciente de que esto que nos ha pasado nos duele conectar con la parte de nosotros mismos que se siente vulnerable que se siente débil que se ha quedado pequeña entender que a muchísima gente le pasa esto esto es un tema clave este es uno de los fenómenos que mejor funciona cuando hacemos grupos de terapia cuando se juntan una serie de personas que observan que no están solos ante la dificultad que la experiencia que ellos cuentan está compartido por los demás ya sabemos en el refrán este que dice de mal de muchos con suelo de tontos ese es un refrán muy malo es muy malo porque realmente esto lo que te hace es conectar con un sentimiento de humanidad compartida en lugar de sentirte solo y ensimismado con tu dolor entender que al final las similitudes entre los seres humanos son muchísimo más potentes que las diferencias que nos separan aunque vivamos en una sociedad muy aislada de alguna manera muy individualizada entender también que esto pasará que es lo que nos sucede ahora que cada cosa que nos sucede no tenemos la capacidad para poder relativizarla solamente cuando pasan los años nos echamos la mirada atrás decimos vaya tontería claro si vaya tontería ahora que ha pasado dos años cinco o diez pero en el momento cuando me estaba pasando se me llevaba la vida esto entonces el poder entender que al final todo es impermanente todo cambia todo está en continua transformación mis emociones positivas las negativas los acontecimientos buenos los malos y sobre todo reflexionar que dentro de un tiempo esto no tendrá probablemente ninguna importancia sobre mi vida porque la mayor parte de las cosas por las que nos preocupamos o por las que nos machacamos no suelen tener ninguna trascendencia pasadas dos semanas un mes un año sin embargo no podemos evitar estar pasándolo mal por eso que nos sucede en cada momento y por último es la fase de voy a cuidarme ahora en lugar en lugar de moverme hacia el cambio que es lo que hacemos siempre cuando estamos mal lo que queremos hacer es dejar de sufrir entonces empezamos a hacer cosas para evitar el sufrimiento consistiría en simplemente aceptarlo aceptar que toca estar mal porque el sufrimiento es inevitable como ya decíamos antes y simplemente cuidarnos cuidarnos porque es lo que toca y fijaos que el cuerpo es un elemento clave para producir la compasión en nosotros mismos lo que se ha demostrado es que las personas cuando nos abrazamos a nosotros mismos generamos el mismo efecto de cuando nos abraza otra persona a nivel cerebral se genera oxitocina que es la llamada hormona del placer entonces a través del propio contacto físico podemos conectar con ese tipo de sentimientos es decir no hace falta que estemos siempre a merced de las circunstancias y de los demás desde nosotros mismos también podemos practicar la compasión y aprender a cuidarnos esta sería una práctica hay muchas sobre todo que daros un poquito que ayuda en la reparación de las emociones difíciles tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás y que la idea es desarrollar altos niveles de atención plena pero con altos niveles de conexión social si os parece lo dejamos hasta aquí que son y 20 para dejar un espacio de preguntas no me entiendo enhorabuena has estado magnífica ¿no? sí yo creo que sí bueno el turno de preguntas ahora os corresponde a vosotros y a vosotras si tenéis dudas ahora se me ha gustado me ha gustado mucho la exposición que has hecho y ha sido muy didáctica se me ocurre pensar que cuando hacéis este tipo de planteamientos este tipo de ponencias a mí me cuesta trabajo disociarlo de lo que en el origen es el mindfulness históricamente es decir tengo la sensación de que hemos extrapolado una práctica oriental que no está podríamos decir muy separada de un componente místico que vosotros parece ser que odiáis entonces ¿por qué os centráis tanto en el componente científico y os habéis olvidado también de ese otro punto espiritual que creo que también puede ayudar mucho a las personas? Verdaderamente mindfulness no está para nada alejado de la espiritualidad de hecho el simple desarrollo de la práctica de mindfulness ya conecta con la espiritualidad lo que está claro es que al final cuando llegan las grandes modas que es así como al principio llegó mindfulness a occidente lo que hace que las sostengan y que se mantengan en el tiempo es la evidencia científica entonces eso es un aspecto que no podemos obviar hay que seguir trabajando para demostrar la evidencia científica que tienen las técnicas y sobre todo para emplear las técnicas que más eficaces son para cada problemática o para cada patología entonces no es que nos olvidemos de la parte espiritualidad porque la parte espiritual ya está intrínseca a la propia práctica de mindfulness pero sí que obviamente como grupo de investigación que somos y para trabajar problemas mentales con la gran problemática que eso conlleva nos tenemos que apoyar siempre en la ciencia pero fíjate que es difícil ser meditador de mindfulness y que eso no conlleve un desarrollo importante de la espiritualidad porque fíjate como comentaba antes es atención plena con una serie de valores en esos valores estaría el elemento que tú dices ¿cómo se valora dentro de lo que has comentado de la charla que has dado la compasión hacia los que te da la sensación o incluso te lo dices personalmente que no sienten compasión hacia los demás o hacia determinadas personas o que son rencorosos o sea ser compasivo hacia los que no lo son claro vivimos en una sociedad en la que por lo general las personas nos movemos generando categorías mentales están los que yo quiero que les deseo que les vaya todo bien están los indiferentes que ni funifa y están los que no me gustan catalogadas comúnmente como enemigos la compasión es un desarrollo es un sentimiento por así decirlo una motivación para generar uno mismo hacia los demás no podemos controlar lo que los otros generan pero fíjate el que una persona tenga rencor denota que hay un sufrimiento de manera egoísta todos los seres humanos tendríamos que tratar de ser lo más compasivos posibles con nosotros mismos y con los demás que tan pronto te sucediese algo aunque fuese el mayor agravio del mundo tú fueses capaz de reaccionar de manera compasiva pero que eso significaría que lo has superado entonces claro la verdadera compasión es ese deseo genuino que fluye hacia todos los seres humanos y cuando digo a todos a todos todos los que poníamos en las fotografías de que les vaya bien con independencia de que tengan una serie de circunstancias de que tengan que pagar por hechos que puedan cometer pero al final es el mismo deseo hacia todos los seres humanos con independencia de como sean porque si no lo que estaríamos haciendo es aumentar una individualidad querer más a los amigos y odiar más a los enemigos pero claro es algo tuyo es algo que tú desarrollas con independencia de lo que otros desarrollen cuanto más rencor hay todo lo que son emociones que activan fisiológicamente el cuerpo deprimen muchísimo el sistema inmunológico y obviamente cuando se llevan a altos niveles de sufrimiento es decir que egoístamente ser compasivos mira me ha gustado mucho la exposición y quería preguntarte si es normal que cuando hacéis la práctica cuando hacéis la práctica yo he notado zonas de mi cuerpo con dolor me ha empezado a doler la espalda el cuello eso es natural o al transmitir una o sea al imaginar al recordar un evento doloroso pues mi cuerpo me ha transmitido dolor también ¿me entiendes? ¿me entiendes? lo que quiero preguntar con el cuerpo con el cuerpo con el que no conectamos hasta que no le prestamos atención si eso es así hay que trabajarlo para poder diluirlo con el tiempo y si es evocado por la práctica no pasa nada porque en eso consiste en poder sentir y conectar con ese dolor para poder trabajarlo la idea que es que la práctica la pudiésemos hacer in situ cuando algo malo nos sucede bueno aquí Marisa ha comentado su experiencia con la práctica que ha dirigido Maite yo querría invitar si hay algún voluntario o voluntaria para que comentase también sus sensaciones durante la práctica que ha dirigido Maite ¿se anima? ¿anímaros? si no me vais a la japa ¿cómo se llama? caballero Germán 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 bueno Maite buenas tardes a todos en la vida hay personas de dos clases los profesionales como sois vosotros y los aficionados en los cuales me incluyo yo esta palabra me infundes no la pronuncio porque no la he pronunciado nunca ni la he oído ni la he escrito es para mí una cosa totalmente nueva sobre las sensaciones que hemos sentido en este acto que hemos hecho pues yo quizás sea por mi desconocimiento no he sentido nada y me extraño de una cosa después de toda exposición tan buena que has hecho no nos has hablado de algo muy importante que debe haber en nosotros que yo esta palabra la leí un día en Eleandro la que voy a decir y era una conferencia que daban en Huesca y cogí al coche y me fui a escuchar la Huesca y era la palabra resiliencia ahí es donde tenemos que nosotros hacer fuerza ahí es donde si existes ¿qué ha de ser más importante que vibrar en la esencia de la vida sea que el ave que con el ala herida aún sin volar camina hacia adelante con paso firme y fiel contigo mismo no dejes que tu barca pierda el rumbo ni ante el oleaje feroz del egoísmo que no se apague ante el pesado mundo ni se avilane ante el oscuro abismo la llama azul de tu sentir profundo bueno simplemente comentar que obviamente hay muchos términos importantes en relación a la compasión altos niveles de compasión correlacionan con altos niveles de resiliencia porque cuanto más te quieres más capacidad de hacer este poder reponente ante la adversidad pero claro tampoco nos da tiempo para poder profundizar en todo vas a tener que venir a otra charla si te he dejado así tan cuando volvamos a hacer una te volvemos a invitar gracias Germán finalizamos recordando primero dándote las gracias Maite de nuevo gracias a vosotros por estar os recordamos que el 15 de mayo es la siguiente conferencia sobre Mindfulness en esta ocasión será sobre nuevas tecnologías de Mindfulness y la darán Alba López y Luis Borao así que si os animáis el 15 de mayo espero que haga un poquito más calor que hoy pues nos vemos muchas gracias y que seáis felices gracias aplausos aplausos aplausos